Esto es para que goce la gente que le gusta el sabor Río Mano Eso sí, baila, baila Los mares, los ríos y los manantiales Son fuentes divinas de mi inspiración Donde se reflejan toditos mis males Y el sentimiento de mi corazón Donde se reflejan toditos mis males Y el sentimiento de mi corazón Tengo un corazón alegre pa' todo aquel que esté afligido No siento rencores por nadie No importa que lo hayan herido Esta es mi forma de ser De todos yo soy amigo Esta es mi forma de ser De todos yo soy amigo Yo canto río y no siento penas Y en ningún momento la melancolía Yo canto río y no siento penas Y en ningún momento la melancolía Yo quiero a mi vida y respeto la ajena Los malos momentos le estoy alegría Yo quiero a mi vida y respeto la ajena Los malos momentos le estoy alegría Nunca dejo que mi alma y mi mente Tomen un mal camino Soy amigo Alegre y complaciente de este mundo Este es mi destino Saludando voy sonriente Muy feliz por mi camino Voy confiado entre la gente De todos yo soy amigo Saludando voy sonriente Y de todos yo soy amigo 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 ¡Calaito! ¡Aquí!